La letra impar que hemos publicado, hemos tenido el gusto y la fortuna de publicar este libro de Antonio Luis que nos llegó de mano de una amiga en Almería y cuando vimos el manuscrito lo primero que hicimos fue echarnos la mano a la cabeza Esto que es, es verdad, no sé si lo he dicho alguna vez pero es verdad O sea, por suerte nos rompió, nos rompió, empezó rompiendo nos esquemas, ¿no? Cosa siempre saludable, por cierto Y cuando ya más atentamente después de esa primera impresión de infarto Empezamos a ver el texto y a profundizar en el texto y a, en fin, a integrarlo Yo tuve que leerlo varias veces para empezar a hacer eso, a integrarlo Pero fue maravilloso, porque cada lectura que daba más me gustaba Cada lectura que daba más sentido la encontraba y cada lectura me llevaba a paraísos distintos Y fue espectacular Así que inmediatamente después de esta tormenta, esta apocalipsis que nos provocó a los pobres editores Pues llamamos a Antonio y dijimos, mira, Antonio, que sí, que lo publicamos porque es una joya Realmente yo ya, cuando hablo de este libro Esto no lo contéis mucho, todo lo acabo de decir, porque qué lo haces Pero lo que sí es cierto es que el libro es una joya Y cuanto más conozco a Antonio, más entiendo el libro Porque Antonio y otras personas, lógicamente Y mi curiosidad es, y mis investigaciones y mis profundidades Contra más conozco todo esto, contra más indago y contra más quiero llegar a nada Pues más entiendo el libro Nosotros estamos empezando a tener, tenemos ya publicados ocho libros de poesía Tenemos publicados dos novelas, tres libros de ensayo, en fin Estamos creando un pequeño fondo En el que estamos dándonos cuenta Sin pretenderlo, estamos creando una colección de libros y una colección De autores y autoras que nos fascinan Y que además, igual que pasa con este libro Empiezan a ser inclasificables Con lo cual, estamos más que encantados Estamos más que encantados porque Consideramos que No solo el arte, no solo la escritura, la literatura, la poesía Como queramos llamarle Es un elemento en sí, en sí mismo Sino que nos encanta que esté contaminado por la vida Nosotros no somos profesores de nada No somos expertos en nada, ni queremos serlo Pero sí nos gusta la literatura, el arte Y la vida también nos gusta Y si se junta todo eso, pues como que disfrutamos más Y con la colección de libros que estamos Que poco a poco se está gestionando y se está conformando Estamos encantados porque empezamos ya a creer Que tenemos un club de escritores y escritoras impares Que nos satisfacen Impares en el gran sentido Es decir, bueno No es lo más raro del mundo Pero queremos seguir insistiendo Para que llegue el momento en que lo sea Así que Creemos que esta sociedad necesita ese empuje Y ya por ello vamos Así que gracias por estar aquí Y comenzamos la presentación del libro Y ya estáis Y ya estáis